Jemena, no les hagas caso. No te me acerques. Es que ya no aguanto más. Yo te amo. Yo te amo, Jemena. Beso, 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 beso. ¡Eso es un idiota, Nando! ¿Estás como operado del cerebro o qué te pasa? ¿Qué reaccionas así, Jemena? Yo pensé que entre tú y yo había algo. ¿Entre tú y yo? Entre tú y yo no hay ni habrá nunca nada, Nando. Tú me buscabas. ¿Que no te das cuenta que solamente te estaba utilizando para que me hicieras las tareas? A ver, una chava como yo jamás se fijaría en un teto como tú. Tenía que aguantármelas o de besarte. Pero, ¿saben qué? Valió el sacrificio porque no reprobé. ¡Uuuh! ¿Quiere llorar? ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar! ¡Quiere llorar!